Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Ha pasado ya bastante tiempo desde el último video que compartí con ustedes y eso, gracias a Dios, no ha sido por falta de trabajo. En el taller hemos tenido bastantes encargos, así que debo no ser mal agradecido a pesar de la cuarentena que estamos todos viviendo. Bueno, el proyecto que los quiero invitar a ver hoy es que voy a fabricar una fuente con este tronco. Esto es un ciruelillo, tiene una veta hermosa, ahí ustedes ya pueden empezar a distinguir las vetas y el color de ellas. El problema que se nos presenta siempre que vamos a trabajar con un tronco como este para hacer una fuente es la curvatura propia de este tronco, pues debemos aplanar esta superficie curva y dejarla recta de manera que la fuente, una vez puesta sobre la mesa, no nos baile. El modo más práctico de eso es pasar este tronco por una cepilladora manual o eléctrica. Ustedes saben que yo no tengo cepilladora. La otra manera de lograr una base recta es pasar un serrucho, sierra o la misma sierra de cadena y luego empezar a alejar, lijar y desgastar hasta lograr que esto quede recto para que pueda sentar sobre la mesa. Bueno, la tercera opción para dejar esto recto es la que vamos a trabajar hoy y es fresar esta superficie. Para poder fresar este tronco y dejarlo recto, plano, vamos a tener que instalar sobre la mesa de trabajo dos maderas que nos van a servir como guía y sobre esas dos maderas guía vamos a instalar una tercera madera con una ventana y en esa ventana se va a apoyar la fresadora para desplazar la fresa y de esta manera que nos quede una superficie plana y lisa. Luego de eso volteamos el tronco y empezamos a hacer el vaciado interior. ¿Les parece la idea? Los invito a trabajar. ¿Vamos al taller? Comienzo este proyecto fabricando las guías para la fresadora. Para eso primero pego con silicona caliente dos listones sobre unos tacos de altura. Estos tacos de altura a su vez irán pegados sobre una base más amplia para poder fijar cada guía a la mesa. Enseguida compruebo que el tronco presenta en un lado una gran diferencia de altura. Para solucionar esta diferencia pego una cuña en una esquina para que cumpla la función de estabilizar la madera y a la vez dejarla fija sobre la mesa de trabajo. Ahora sí atornillo las guías a la mesa de trabajo justo en los bordes del tronco. Y en una placa lisa de aglomerado con melamina corto una ventana preparando así la cubierta en que se apoyará la fresadora. Ahora marco los puntos donde irán los tornillos y procedo a instalar la tabla de apoyo para comenzar a fresar el tronco. Lo primero que hago es regular la profundidad de la fresa. De este modo me aseguro de lograr un buen resultado sin forzar la máquina ni dejar quemaduras por fricción en la madera. Con los controles de profundidad que trae la máquina me ayudo a regular el rebaje e ir avanzando poco a poco hasta lograr la altura que busco. Si quieres ver y aprender a manejar bien los reguladores de profundidad de una fresadora, te invito a que veas el video dedicado especialmente a este tema titulado La fresadora en platos de Raulí. Este video también lo encontrarás en mi canal de YouTube. Al terminar de rebajar la primera sección del tronco, desplazo la placa guía al siguiente tramo y vuelvo a regular la profundidad de la máquina y así repito el mismo proceso. Al avanzar hasta el tercer tramo, me doy cuenta que el tronco presenta un lomo que no me deja asentar la tabla horizontal. Para resolver este problema, con un formón rebajo parte de la madera hasta permitir que la tabla horizontal apoye sobre las guías laterales. Ahora sí, puedo seguir avanzando y rebajando el tronco para dejar una superficie aceptablemente plana. Una vez terminado el rebaje en la base del tronco, retiro la guía de aglomerado y trabajo con una lijadora de placa amplia para lograr una base lisa con un perfecto acabado. Este lijado lo comienzo con grano 80 y termino con 120. Ahora preparo unos tacos en ángulo para fijar el tronco a la mesa de trabajo y poder trabajar esta vez en el vaciado de la fuente. Como ya comprobamos, una buena técnica para fijar la madera es ayudarte con silicona caliente. Este pegamento se adhiere bien, nos proporciona una firmeza segura y seca rápidamente. Con los seis tacos ya fijados a la futura fuente y también pegados a la mesa de trabajo, procedo a dibujar un esquema del contorno interior de las paredes del vaciado. Enseguida, con un disco de cadena y el dispositivo protector bien dispuesto en la amoladora y con la máquina regulada a su mínima velocidad, comienzo a trabajar marcando primero los bordes de las paredes interiores. Luego, rebajo unos surcos transversales a la veta de la madera. Estos surcos me ayudan a avanzar más rápido en el trabajo, pues puedo quitar grandes astillas solo con ayuda de un formón y un martillo. Más tarde, después de haber avanzado unos centímetros, repito la misma operación con la sierra de cadena y replico también el trabajo del formón. Esta vez pongo especial cuidado en lograr una mayor profundidad en los extremos de la pieza, previniendo así posibles rajaduras debido al ángulo inclinado que tendrán las paredes exteriores. Y luego replico la misma operación entre calados y formón hasta lograr la profundidad que busco. Al terminar el vaciado, reemplazo el disco de cadena por un disco abrasivo de dientes gruesos y con él comienzo a dar la forma final con suaves curvas en el interior. En el exterior, por su parte, lo que busco es mantener la forma propia del tronco, respetando los sobres relieves naturales de los nudos de la madera. Más tarde, reemplazo el disco de dientes gruesos por uno de dientes finos y con él comienzo a desgastar, suavizar y borrar las marcas dejadas por los discos anteriores hasta dejar la madera lista para el lijado y pulido final. Una vez terminado el trabajo con los discos de cadena y abrasivos en todo el interior de la fuente y antes de liberar el tronco de las fijaciones a la mesa, trabajaré con un disco portalijas. Para comenzar, utilizaré lija grano 80. Este disco viene de fábrica con la base de velcro. Esto facilita mucho el trabajo, pues las lijas también tienen en el anverso una especie de fieltro por lo que se adhieren al disco firmemente y te ayudan a trabajar de forma rápida y segura. Para sellar unas pequeñas fisuras en la madera, utilizo unas gotas de cianogrilato. Estas gotas las cubro con polvillo del mismo lijado. Después de unos minutos, repaso la aplicación de cianogrilato y vuelvo a cubrir con polvillo de la misma madera. Luego de tres o cuatro de estos procesos, la pieza ya está sellada. Entonces comienzo el lijado final. Este siempre debe ser a mano. Sobre todo, considerando las formas caprichosas de esta fuente. Este lijado lo comienzo con granos medios. 100, 150, 220. Y termino más tarde con granos finos, 320 y 400. Para liberar la fuente de la mesa, me doy cuenta que está muy firmemente adherida. Y para no correr riesgos de estropear la fuente, decido cortar o adelgazar los tacos de apoyo. De este modo, la superficie adherida a la mesa será mucho más reducida. Y por lo mismo, será menor la resistencia que me ofrece el pegamento. Ya por fin con la fuente liberada de la mesa y sin los tacos de apoyo, comienzo el lijado exterior de la pieza. Como antes ya les anticipé, en los laterales quiero mantener lo más posible las formas naturales del tronco. Y también, algo de sus tonos para lograr un contraste de colores una vez aplicado el sello final. Con la máquina, solo lijo hasta grano 120. Luego de eso, es necesario terminar el trabajo a mano para lijar con lijas más finas. Este pulido final lo comienzo con lijas de grano 220, luego 320 y termino con grano 400. De este modo, dejo la madera lista para el sello final. El sello que he elegido para este trabajo es un barniz de muy buena calidad, tono natural y con una terminación mate opaco. Como ya me conocen, siempre prefiero aplicar los sellos con muñequilla. Esta muñequilla es solo un trozo de tela que envuelve un poco de guaipe blanco. La ventaja de este método es que jamás dejarás en tu trabajo las típicas marcas de pasadas o de pelos que usualmente te deja una brocha. Eso, sin mencionar que el costo de las muñequillas desechables es muy inferior al de cualquier brocha o rodillo. Al día siguiente, pulo suavemente con una lija 400. Luego, limpio toda la superficie y repito una segunda mano de sello. Para lograr un buen sello en este trabajo, repetiré las capas cuatro veces. Cada una de estas capas debe llevar un descanso de al menos 24 horas para un buen secado. Y además siempre, entre capa y capa, deberás pulir y limpiar toda la superficie. Al final, después de estas cuatro capas aplicaré otro barniz especial para exteriores. Este último componente es el que me permitirá destinar la fuente para algunos alimentos. Como por ejemplo, pan, galletas u otros productos fríos y no líquidos. Y de este modo, después de mucho trabajo, ya puedo dar por terminado el proyecto de esta semana. En el que les quise compartir cómo fabricar una fuente a partir de un tronco. Bien amigos, ya tenemos terminado el proyecto de esta semana en el que trabajamos esta fuente. Como ustedes ven, quedó un hermoso acabado mate, absolutamente mate. No tiene nada de brillo con este barniz que le pusimos. Fuera de cámara, yo apliqué al final dos manos de un barniz especial para exteriores. De esa manera, tiene un sellado mucho más durable para poder echar aquí alimentos. Uno de los trabajos que pusimos especial atención fue en fabricar la base para que quedase absolutamente recta y pudiese asentar sobre la mesa. Recuerdan, esto lo logramos con la fresadora, así que también quedamos muy conformes, al igual que la forma. Pudimos conservar las curvaturas naturales que traía el tronco con producto de estos nudos. Así que quedé muy conforme con el proyecto. Ahora, como siempre al final de este video, voy a poner unas fotos para que puedan ver el trabajo de cerca. Si se acuerdan ustedes, en los últimos episodios, he incorporado un espacio que he denominado Consulta de los Seguidores. En esta oportunidad, he seleccionado las siguientes. Mauricio vio el video La fresadora y platos de Raulí. Aquí en la pantalla te pongo el link para que puedas ver también ese video. Él nos dice, Hola profe, soy un seguidor suyo, trabajo en locomoción colectiva en Valparaíso. Tengo tiempo libre y lo dedico a la madera. Me compré una fresadora, pero me cuesta usarla porque se me arranca. ¿Será que tengo que acostumbrar a ella? Porque, como dice usted, esta máquina tiene muchas revoluciones. Bien, Mauricio, la verdad es que si la fresadora trabaja con muchas revoluciones, pero estas revoluciones también son regulables y por lo tanto debes calcular y regular la velocidad de acuerdo a la fresa o de acuerdo al volumen de madera que estés trabajando. A mayor volumen de madera, o sea, mayor desgaste, menor velocidad. A mayor tamaño de la fresa, también menor velocidad y viceversa. Otra de las opciones que tienes que tener, u otra de las variables que tienes que tener en cuenta, es el sentido de giro y la dirección de avance. Siempre que trabajes el contorno, el perímetro de una madera, debes avanzar en contra del sentido de las agujas del reloj. Y si trabajas la cavidad, el interior de una cavidad, debes trabajar a favor del sentido de las agujas del reloj. Respetando esto, la fresa va a trabajar mucho más aliviada. También debes considerar tener fresas con un muy buen filo. Aquí en Chile cuesta encontrar discos para afilar fresas, pero si no los encuentras, es mejor cambiar las fresas que forzar la máquina. Y por último, considera tener la madera siempre bien fijada a la mesa, con prensas o sujetadores. Y también, obviamente, la mesa debe estar muy estable. La otra consulta, nos la envía Roberto. Él vio el video, cómo calcular la pulgada maderera. También aquí te dejo el link para que puedas ver ese video de cómo calcular la pulgada maderera. Dice, hola maestro, aquí en Santiago siempre he encontrado madera de 3 metros 20. No importa la pulgada, el espesor o el ancho, siempre son de 3 metros 20. ¿Por qué usted explica que las medidas estándar de la madera son de 3 metros 66? Bueno Roberto, tienes razón en cuanto a tu comentario, pero el error se produce porque en general las maderas de pino las cortan de 3 metros 20. Y esa se llama la pulgada pinera. La pulgada maderera a la que yo me refería en el video es a la pulgada de madera nativa. Y esta pulgada nativa se corta a 3 metros 66. El último, la última pregunta no es pregunta, es en realidad un comentario y nos la envía Mariela. Mariela escribe de verdad en nombre de su hijo. Mira, dice, hola gente, te mando un abrazo y te mando unos stickers y me pega unos stickers con herramientas. Me llamo Julián, tengo 3 años y medio, me gustan mucho tus videos y los veo con mis papás. He copiado tus herramientas en Lego, tengo un puzzle de retroexcavadora y un cango. Tengo un taller con herramientas y mi papá tiene un libro con máquinas. Chao, chao, chao. Bueno amigos, la verdad es que es imposible no sentirse motivado y agradecido por este tipo de comentarios y saber que dentro de mis seguidores puedo alcanzar a niños tan pequeños como de 3 años y medio y también a adultos y motivarlos a despertar aquellas, a lo mejor vocaciones que están un poco ocultas, las manualidades. Así que te mando Julián un gran abrazo. Muchas gracias por estar aquí en esta reunión de amigos en este canal, en este espacio y compartir con nosotros. Bien amigos, ahora no me queda más que despedirme de ustedes y si te gustó este trabajo te invito a que pulsen me gusta, nos envíes tus comentarios y si no estás suscrito a mi canal también te dejo de ya invitado a que lo hagas. Como siempre, muchas gracias por venir a visitarme y será hasta el próximo proyecto. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!